Dentro de la Organización Mundial de Comercio no se ajustan. La Organización Mundial de Comercio fue, yo creo que fue bien sustentado primero por el país, yo no desconozco eso, pero un poco dijo, a ver, mis vecinos, Perú y Colombia, tienen su propia moneda. Ellos pueden, tienen la facultad de devaluar su moneda y hacer que el producto ecuatoriano sea más caro. Entonces, si antes yo compraba unos zapatos a 100 pesos, entonces yo devalúo mi moneda de Colombia y para que cuesten 200 pesos y la gente lo compra. Entonces, ese tema fue puesto así, la Organización Mundial de Comercio dijo, ok, hay unas medidas de excepción en las que me permiten, en las que me permitían a mí poner estas salvaguardas y nos dio un poco la razón. Ahora, lo que hay que ver es si esto, hasta cuándo puede sostenerse y hasta cuándo la Organización Mundial de Comercio no toma sanciones contra el...